¿Prepare algo? No puede, no puede, no puede el zurdo Vázquez. Se va en Sevilla. No puede hablar, ¿eh? Bueno, espero poder leerlo, la verdad. Queridos sevillistas, ha llegado el momento de decirle adiós. No puede hablar. Para que fue a mi casa por cinco años. ¡Fajos! Cinco años, mira, no sabía. No, no, pensé que era menos. ¿Qué pasó con este señor Ben-16? Oh, es el Santimbanqui, divino. ¿Cómo Santimbanqui? Sí, sí, véanlo. Pero mirá la calidad que tiene. ¿Qué hace? Mirá, no, es Curly, ¿eh? ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace? Tampoco la marca fue muy rigurosa, ¿no? No, 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 la marca. ¿Mano? ¿Qué sé? Sí, le cobraron mano. Esto es fútbol o es otro deporte, perdóname. Haltaban cuatro minutos, mirá, mirá lo que hace. Le cobran mano, se sienta con la rodilla, después se sienta con el pecho arriba de la pelota. Le cobran mano. Hacenme la pompella. ¿Se la van a dar de nuevo? No, upa. Ah, bueno, bueno, la verdad que es una cosa, es un payaso. ¿Esto es? Es una payasada, no es un fútbol esto. ¿Dónde es esto? A ver, estamos buscando el 16 del Zamata. Es un amistoso, sí, claramente es un amistoso. Si fuera medianamente en serio, no puede jugar este señor. Así por lo menos, ¿no? Sí, pero los rivales también, mirá. Capaz que juega bien, no lo sé, pero mirá cómo lo marcan. El rival está después del locro del suyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que comió conmigo. Le entró a dos porciones. Bueno, y acá una gran jugada preparada del equipo atacante del Zaporo. Mirá, los dos que están agachados, los tres que están agachados. Ahora, explícame, ¿para qué carajo se pusieron en la barrera? Y lo acompañé, ¿por qué no le pegó bien este señor? No, pero ¿para qué están en la barrera delante de la barrera, además? Y se agachan así. Son los tres chiflados también, ¿no? Sí, ¿por qué no? A lo la ves, sí, ¿se acuerdan? A ver, sí. Bueno, mira lo que pasó en el... ¡Uy! No, ahí no me mojé. ¡No! ¡No me mojé! ¡No! Pero no me vas a mojar ahí abajo. ¿A las piñas? Pero mirá cómo lo dejó. Claro, parece que está... ¿Qué está qué? Se vea el chupis. Sí, man, mirá. Pero mirá en todo, che, mirá lo que le pasó. Mirá. Mirá lo cargas, mirá. Qué fino que fue, ¿eh? Qué fino fue, ¿eh? Pensé que podía haber dicho algo más. Y lo mea, no queda bien. Pero mirá, lo que tiene que correr, todo ahí, bojado. Claro, me voy a paspar. Qué raro. Hace frío, me voy a paspar. Y le sigue tirando agüita, mirá. Le tira un castañazo ahí, mirá. Y mirá ese enojo ahí. Después me diga que se... Sí, te tenés que reír. ¿Qué vas a hacer? Una curiosidad más. Ah, ahí está. Atención con este tiro libre. El fútbol infantil. ¡DuBrasil! El arquero está muy atento. Muy atento. Y se queda con la bola. ¡Se queda con la bola! ¡Se metió! ¡Se metió en el arco! ¡Pero Nene, seguí el partido! ¡Pero Nene ya está mirando la cámara! ¡Dale!